Son cosas puntuales Pa, 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 pa ¿Quién no se necesita más gente? Que quemen cauchos Que tiren piedra, que quemen jodan No mira, yo mañana te paso por acá Entonces, más detalles de la vaina Y apenas te Apenas me escriba el recuerdo Se llama el recuerdo alta, el que te va a contactar Eres abogado Y fue Chacada por un fiscal Y después se puso a trabajar con la edad Pero al fin Tengo un recuerdo ¡Policía, al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Policía, a la ciudad! ¡Vamos a la paz! De fecha 13 de febrero de 2015 Solicitado por el país de Venezuela Por el delito de homicidio calificado Suscriben a Presidente Ata ¡Al piso! 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 ¡